Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El motivo de este video es para poderme comunicar con todos aquellos microempresarios que lastimosamente fueron víctimas de los saqueos que hubieron la semana pasada. Quiero ofrecerles la publicidad de mis redes sociales para que todos mis seguidores y las personas conozcan cuáles son los negocios que se vieron afectados y cuando pasen por ahí ya conozcan los negocios y podamos ir a ayudarles, puedan apoyar lo que es nuestro, puedan apoyar a los microempresarios de nuestro país, ya no andar apoyando empresas extranjeras, sino darle el apoyo más que todo a aquellas personas que se vieron afectadas en los saqueos. Entonces quiero que si usted conoce a algún amigo o cualquier persona que se vio afectada, quiero que se comunique conmigo, me dé el contacto de esa persona, a medida cuál es el nombre de su empresa, de qué es, dónde están ubicados, para así poderles dar publicidad y a ustedes mis seguidores pedirles también que los apoyen. Si es un restaurante, entonces ya no vamos a ir a aquellas grandes franquicias, sino que nos vamos a ir a apoyar a nuestros hermanos hondureños. De verdad me siento muy alegre porque estoy viendo que estamos más unidos que nunca, me siento alegre porque somos capaces, somos personas perseverantes, sacamos adelante el país, sea como sea. Y me alegra ver a todos los hondureños unidos, ver que los policías ya no están en contra del pueblo y ese es un gran cambio. Yo sé que a partir de todo esto los hondureños vamos a estar más unidos y yo exclusivamente me siento orgullosa de ser hondureña. Así que les mando un beso a todos y que la paz reina en Honduras.